Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, soy comunicador de profesión y experto en ventas por internet. Desde pequeño siempre quise tener mi propio negocio y cuando menos lo esperaba ya había llegado el momento de emprender. ¿Quién lo diría? A mi edad, a cualquier edad. Nunca es tarde para iniciar tu propio emprendimiento. Construir tu propio negocio requiere mucho esfuerzo y dedicación porque eres tú quien está invirtiendo tiempo y dinero para obtener los mejores resultados. Así que ten siempre una actitud positiva ante cualquier comentario o recomendación que te hagan tus amigos cercanos. Todo para mejorar la relación con tu cliente final. Como sabrás, todos los días se aprende algo nuevo. Y hoy es un día de aquellos. Porque juntos vamos a conocer los mejores tips para que tu emprendimiento en digital o en redes sociales logres ser el mejor de todos. Para ello, me debes seguir en los siguientes videos en donde vamos a conocer temas muy interesantes para ti. Como por ejemplo, ¿cuáles son las mejores herramientas para poder realizar más ventas para tu negocio? Los tips más relevantes para que tu marca destaque y mucho, mucho más. Como les mencioné anteriormente, vamos a hablar temas muy interesantes para que su negocio destaque y llegue a ser el mejor de todos. Hoy les traigo uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar de los cuatro mejores tips para vender de manera eficiente en el mercado digital. Así es. ¿Quién dijo que las personas adultas mayores no están en línea? ¡Empecemos! La edad no es una limitante a la hora de emprender. Si quieres comenzar a vender postres, productos para el hogar o iniciar un negocio de flores, por ejemplo, es importante ponerle un nombre a ese negocio para que las personas lo identifiquen contigo y a partir de ello se haga más conocido. También te servirá diseñar un modelo de negocio, es decir, definir de qué trata tu emprendimiento, cuál sería tu público ideal, cómo imaginas que se ve tu negocio e incluso qué letras y colores usarías. Recuerda que no importa si recién estás empezando en tu emprendimiento. Lo que realmente importa es que le des un toque especial, un nombre que sea único y fácil de recordar, logrando una personalidad clara con el tipo de emprendimiento que tengas. Por ejemplo, si deseo tener una florería, podría pensar un nombre como una flor. Florería Marisol. ¡Listo! Ahora habría que pensar en un logo llamativo, pensar los colores que combinen y que hagan que tu marca se recuerde. ¡Y listo! De esa manera harás que el cliente recuerde mejor lo que quieres vender. Puedes utilizar stickers con el logo o nombre de tu emprendimiento o incluso puedes escribirlo con un plumón indeleble. Recuerda que como luce tu producto y el paquete en el cual se entrega es tan importante como el producto en sí. Puedes mandar a hacer cajas con tu logo, un sello o papeles para envolver personalizados, ya que todo esto te servirá para que el cliente identifique y recuerde tu marca. Una buena foto vale más que mil palabras y todo entra por los ojos. El primer paso es contar con una buena iluminación. Si vas a tomar las fotos, hazlo en un espacio con una iluminación cálida y un fondo apropiado, que no opaque tu producto y que por el contrario le permita destacar en la imagen. Ya sea que estés usando la cámara de tu celular o alguna otra disponible, una buena luz hará que tu foto destaque. Para ello puedes utilizar aros LED o incluso la luz natural del día para tomar una buena foto. Otro asunto a considerar a la hora de tomar la foto es la composición. Trata de tomar la foto desde un ángulo neutro, que permita ver todos los detalles de tu producto. Arma bodegones con tus productos. De esta manera las fotos no se verán tan vacías. Para ello puedes utilizar fondos sólidos de colores o texturas para crearle un entorno a tu producto según la categoría de tu negocio. Es decir, si por ejemplo tienes una florería como florería Marisol, podemos tomarle fotos a los arreglos sobre un fondo neutro para que tu producto resalte por el color. O mejor aún, ¿qué te parece si lo ponemos junto con algunas otras flores al costado o implementos que utilices para que se genere una armonía y tu producto resalte por la relación entre ellos? Y bueno, como te habrás dado cuenta, esto de emprender digitalmente no solo te ayuda a poder llegar a más personas, sino también te hace todo un artista. Elige fotos donde se vean todos los ángulos del producto. De esta manera, a tus clientes les quedará mucho más claro cómo es la presentación de este. Además, esto te sirve para que los potenciales clientes puedan observar en detalle cómo es el artículo que quieren comprar. Y esto puede lograr que concreten más rápido la compra. El objetivo de escoger este tipo de fotografías es concentrar toda la atención de los consumidores en un único elemento, tu producto. Para lograrlo en la foto, debes mostrar la mayor cantidad de información posible. El secreto está en prestar especial atención a la creación de estas fotografías y descubrir qué estilo va mejor con tu marca. Escribe textos cortos y llamativos para que acompañen la foto. Agrega en el texto qué acción quieres que tus clientes realicen después de ver tu publicación. Por ejemplo, cotiza aquí, envíame un mensaje, entre otros. Te recomendamos que coloques el contenido más importante o las llamadas a tu cliente a poner me gusta si el contenido le parece divertido o compartir su propia historia en los comentarios. Esto hará que los usuarios compartan sus propias experiencias e interactúen más con tu marca. Además, podrías usar esas experiencias para modificar tu estrategia e incluso para generar nuevas ideas de contenido. Finalmente, para interactuar con tus seguidores y deleitarnos aún más, puedes responder a los usuarios y generar una conversación de tal manera en que los clientes reciban un trato más ameno y amigable. Recuerda publicar con constancia para que tus clientes no se olviden de ti. Para eso, puedes organizarte y usar un calendario para saber qué días vas a hacer tus publicaciones. De preferencia, publica contenidos de manera interdiaria. Así, no saturarás a tus futuros clientes. También puedes compartir enlaces de interés para tu marca y atractivos para el usuario. Otra cosa a tener en cuenta es publicar contenido diverso. Es decir, no necesariamente todas tus publicaciones tienen que ser de tu producto. A veces, puedes publicar contenido como un buen atardecer, un dato curioso, un tip sobre tu producto o incluso compartir alguna receta. Las posibilidades son infinitas. No te limites. Sé creativo. Yo sé, a veces suena abrumador con tanta información nueva, pero no te preocupes que incluso para eso hay herramientas en el mercado digital. En el día a día, con tantas cosas, uno se puede olvidar de subir sus publicaciones. Es por ello que algunas redes sociales como WhatsApp Negocios, Marketplace de Facebook y OLX te permiten programarlas con anticipación para así llegar a organizarte mejor. Puedes elegir el día y hora en la que tu publicación será visible en tu página. ¿Quieres un consejo? Las horas más efectivas para publicar son 9 de la mañana, 1 y 6 de la tarde. Y la razón por la que estas horas son las más efectivas es porque esas son las horas de mayor actividad para las personas en redes sociales. De igual forma, dependerá del ritmo o de la interacción que tengamos con nuestro público objetivo o seguidores. Como todo buen emprendedor, deberás llevar un manejo de cuentas. Y esta será la forma más sencilla de poder calcular tus ganancias. Es necesario llevar un orden en tus ventas para poder calcular bien tus gastos y tus ganancias en el mes. Hay que estar atentos, siempre atentos sobre los costos del mercado, ya que varían mensualmente y eso puede afectar tus ganancias. A ver, si por ejemplo los ingredientes suben o bajan de precio, eso puede afectar tus ganancias. Y ya que estamos usando herramientas digitales, les recomendamos utilizar una tabla de cálculo para lograr un mejor plan de negocios. Si no dominas mucho esta hoja de cálculo, puedes ver los videos de informática del programa GYAC, Casa del Pensionista de la ONP, en nuestro canal de YouTube. Y así aprender un poco más, ya que nunca es tarde, ¿cierto? Entonces, empecemos. Comenzamos haciendo nuestro presupuesto. Aquí sumamos todos los gastos de la inversión y obtendremos un total de gastos. Una vez sumado ese monto, dividimos el total de gastos entre la cantidad de productos y así obtenemos el precio de costo. En base a ese precio, le sumamos nuestra ganancia en referencia al precio del mercado y de esta manera generamos un precio de venta. Todas estas operaciones las puedes realizar en la computadora, tablet o celular con la herramienta de Excel. Y de esta manera, puedes agilizar la contabilidad de tu emprendimiento mes a mes. También puedes hacer el mismo ejercicio en una hoja con lápiz y papel y obtendrás el mismo resultado. Primero, un buen plan de negocio. Con este super tip, ya estás listo para crear tu primer plan de negocio. Te recomiendo que traces metas mensuales de ventas para que cada vez puedas motivarte más en seguir creciendo como emprendedor. Si, por ejemplo, este mes vendí 800 soles en mercadería de flores, el próximo mes me pondré la meta de vender 900. Y así sucesivamente, iré aumentando las ventas de a pocos para llegar a mis objetivos. ¡Ánimo! ¡Sí se puede! En el mundo del marketing digital, definir a tus futuros clientes es una de las tareas más importantes para alcanzar las metas de tu negocio. Comencemos por definir qué es el público objetivo. Es un grupo de personas que tienen las características generales de los individuos que consumen o quieren nuestro producto o servicio. Por eso es tan importante saber quiénes son y cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Mientras tengas un público objetivo bien definido, mejor podrás conocerlos y sobre todo saber cómo ofrecer justo lo que ellos necesitan. A continuación, encontrarás una serie de pasos que debes seguir para empezar a definir el público objetivo. Es importante definir tu público objetivo según el entorno de tu negocio para que así sepas en qué cosas debes enfatizar. Edad, género, ubicación, precio son algunos factores que tienes que tener en cuenta al momento de delimitar un público. Por ejemplo, si voy a vender flores, puedo empezar en una fecha festiva en la que la gran mayoría de personas compran flores. Como en el Día de la Madre. En este ejemplo, mi público serán los hijos, padres, nietos que quieran regalar a sus madres o abuelas. Este podría ser un público que podríamos tener en un principio en nuestro entorno, como la familia, amigos, los amigos de los amigos, conocidos y gente cercana a nuestro distrito. Lo más importante es conocer a quienes ya son tus clientes, porque pueden seguir comprando y recomendarte. Y así vas ampliando tu red de clientes. El primer paso que debes dar es profundizar en conocerlos más. Si ya le vendiste un ramo de flores por el Día de la Madre, lo siguiente sería averiguar cuándo es el cumpleaños de su esposa. Si hay un bautizo o si están cerca de una celebración para que puedas asegurar tu próxima venta. Siempre observa en las redes sociales qué se está vendiendo. Estas te pueden decir mucho sobre lo que quieren tus clientes. Como por ejemplo, qué tipo de post les llamó más la atención o qué producto es el más solicitado. También mira a la competencia. Conocerla te hará saber cuál es el rango de precios y qué hace único tu negocio y producto. El éxito se alcanza con ensayo y error. Cuando ya tienes definido tu público objetivo, empieza a probar tus estrategias de marketing y anuncios de publicidad. Con estos consejos, estás listo para potenciar tu emprendimiento o negocio. Recuerda que la suma de todos estos hacen que la experiencia de compra sea más amigable para un futuro cliente. Tú puedes hacerlo. Gracias por acompañarme en este video. Estoy seguro que desde hoy vas a poner en práctica todo lo aprendido, teniendo en cuenta los tips y consideraciones que te hemos dado. Recuerda tener paciencia. Es un camino interesante y gratificante crear tu propio negocio. Negocio que podrás ver crecer día a día. Nunca es tarde para emprender. La edad no es algo que nos limite el día de hoy. Dale me gusta si la información te pareció útil. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo, no te olvides compartirlo en tus redes. ¿Qué dices? ¿Vemos los demás videos de la página? ¡Vamos! Programa Yuyag, Casa del Pensionista ONP